Hoy la Ruta del Azar nos lleva por el Camino del Patrimonio y nuestra primera parada fue el Valle de Boí. Aquí encontramos uno de los mejores conjuntos románicos de Europa, varias iglesias que representan un valor excepcional y es lógico que la UNESCO los haya recogido en su lista de patrimonio mundial. Nos encontramos en... no, no es otra iglesia, es el Molino de Saint-Joseph, un impresionante ejemplo del modernismo catalán y la joya del patrimonio cultural de la popla de Azawó. Y lo es en todos sus sentidos, porque hoy en día es un centro cultural con una agenda de actividades muy extensas. Lástima que hoy no me puedo quedar más tiempo, porque me vienen a buscar. Mirad, ya vienen. Un viaje en el tren de los lagos es absolutamente obligatorio si queréis disfrutar del paisaje del payas Yusá, la Nuguera y los lagos del Pirineo. Si además queréis hacer un viaje en el tiempo, podéis coger el tren histórico, uno de estos de época y entonces ya la experiencia es total. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que lo mira. ¿Cómo os quedáis? Y después de tanta cultura natural, ahora nos vamos para Lleida. O Lleided, como dice su gente. La SEO es una catedral singular que no deja indiferente a nadie. Es imponente, majestuosa, mezcla de románico y gótico. Realmente lo han conseguido. Hacer que el hombre se sienta pequeño ante estos inmensos muros que se alzan hacia el cielo en busca de la eternidad. La SEO se empezó a construir a principios del siglo XIII. Es una catedral llena de historia y de historias, como la de la Mara da Deuda al Blau, la madre de Dios del Moratón. Cuenta la leyenda que en 1427, el maestro de obras mandó a uno de sus aprendices esculpir el rostro de una virgen. Este lo hizo con tanta gracia que provocó la ira del maestro, quien cogió un martillo y lo lanzó contra la virgen. Milagrosamente rebotó y mató al maestro. La envidia mata. Y ya que nos hemos acercado un poquito al cielo, si todavía os queréis acercar un poco más, os recomiendo una visita al Observatorio Astronómico del Bonsaic, en Ayer. Eso sí, si queréis ver las estrellas, conviene reservar. Pradas, un hermoso pueblo de piedra roja, en el Weisskamp, en la provincia de Tarragona. Tiene todo lo que el viajero necesita. Mucha paz. Una plaza de la paz. Una hermosa ermida. Y unas murallas que nos llevan a la época medieval. Pero los más expertos lo conocen por algo que tiene muchos más años. Las montañas de Pradas y sus pinturas rupestres. En este pacizo entramado de sierras y barrancos, se esconden nada más y nada menos que 15 conjuntos de pinturas prehistóricas. Un enorme legado de nuestros antepasados. Y es aquí en Montblanc, en el Centro de Interpretación del Arte Rupestre, donde podemos observarlas, estudiarlas y comprender sus significados. Mucha historia y mucho arte, conservado durante más de 8.000 años, para toda la humanidad. Y si queréis descubrir más cosas, tenéis el Convento de San Francisco, uno de los más antiguos de toda Cataluña. O daros una vuelta por el casco antiguo. O visitar la Iglesia de Santa María, que por causas de la peste no se completó. Y la Ruta del Azar sigue, pasando por la cuna del Bermud, que es, exacto, Reus, hasta Tarragona. Como dirían los romanos, ale ajacta es. La suerte está echada.